Cuando se le invitó a ser senadora por parte de Morena, él sabía perfectamente cuál era la posición política de Morena, que es una posición de izquierda, ¿no? Y sabiéndose ella, gente de derecha, que lo es, aceptó, ocultando su verdadera posición y en este momento manifestando una simpatía que creo ahora, no sentía, respecto a Andrés Manuel López Obrador y respecto al proyecto de la cuarta transformación. Entonces, ya estando en el Senado, ya ocupando el escaño que le dio Morena, por medio de nuestro partido político, logró llegar a esa posición, cambia y se convierte en una crítica de la posición política, del proyecto político que la llevó a ocupar la senadoría. Por eso me parece que es un acto de desrealtad y de honestidad política.